¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos o hijas? Sí, dos. Una nena y una nena. ¿Cómo se llama? Soni, Tamar, la nena y Israel, el nena. ¿De qué país vienes? De Ecuador. ¿Tienes recuerdos de cuando viniste aquí? Sí, pero ¿qué tipo de recuerdos quieres que venga? Cuando llegué, cuando salí de allá de mi país... Bueno, pues lo que más recuerdo era el olor que se siente, no me había acostumbrado al olor que se siente de la tierra que van abonando. Y ese es el olor que más me impactó. Lo que más me impactó cuando yo seguí aquí. ¿Cómo fue tu infancia en tu país? ¿Cuál va a ser la causa que te ha hecho migrar aquí? Y darles un mejor porvenir a mis hijos. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías que venir aquí? Bueno, un poco emocionado. ¿Por qué? Porque supuestamente venía ya con un contrato de trabajo a hacerme cargo de un restaurante. Entonces venía preparado para eso. Venía preparado porque mi país trabajaba en esto y al saber que en otro lado querían mi trabajo, pues me vine contento. ¿Cuántos años tenías cuando viniste aquí? ¿Cuántos años tenías cuando viniste aquí? 32 años. ¿Te gustó mucho hablar el catalán? ¿No? ¿Te va a gustar, bueno, el catalán? Bueno, sí, no tengo que ser bonito, sobre todo para los mayores, sí, sí. ¿Cuándo llegaste, qué es lo que te sorprendió más? El olor, el ambiente. ¿Te sientes cómodo aquí, en este país? No, sinceramente no. ¿Qué diferencias ves de este país en el que vivías antes? Bueno, primero las estaciones. Luego, pues, que hay pueblitos cada diez minutos en cualquier dirección donde vayas. Hay pueblitos cada diez minutos. Los estudios y la medicina. ¿Añoras mucho a tu familia con quien estás y cada cuando los visitas? Bueno, última vez que vi a mi familia fue hace siete años. La nacería ocho y los añoró mucho. ¿Has pensado, bueno, llegar a tu país? Bueno... ¿Volver? ¿Volver eso? ¿Volver a tu país? ¿Por qué? Porque, pues, sí lo he pensado y lo quisiera hacer lo más rápido posible. Y lo he llevado a una desilusión de aquí. Es una desilusión muy grande. Lo que es como una aceleración, la medicina, los estudios. En mi país es otro ritmo. Los estudios son un poco más... Se aprende más, digamos así. Aunque sea, aunque nos digan tercer mundistas, pero a nivel de estudios, nosotros estamos un poquito más arriba. Y, perdón, la desilusión de que... Porque antes has dicho que te habías llevado a una desilusión al llegar aquí. Es por esto, por los estudios. Sí, por los estudios y la medicina. Da igual. Sí. 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 ¿Qué te gusta ir a hacer en un futuro? ¿Un futuro? Este, montar mi propio hotel. Segunda playa de mi país. Eso sería ir. Más montar de lo que quisiera hacer en un futuro. Vale, pues, ya están las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Nos ha quedado ninguna duda de su... de su vida, de su viaje? No. ¿No? ¿Alguna curiosidad? No sé. ¿Cómo es su país o...? Sí. Por ejemplo. Bueno, el país es maravilloso. En un... Decimos, los que vivimos ahí en la capital, que tenemos las cuatro estaciones en un solo día. ¿Sí? O en una sola mañana. Porque... Tú caminas por un lado de la acera, te pasas a la otra y está lloviendo. Y si caminas más para adentro, pues ya tenemos boira. ¿Sí? Sí. ¿Me comprendes eso? Sí. Sí. Es algo muy chulo de eso. Tu país es bonito, ¿no? Sí. Claro que tenemos... Tenemos... Tenemos playa, tenemos montañas muy altas y tenemos parte de la célula amazónica. Pues... Es muy bonito. Sí. Y... ¿Has estado en algún otro país antes de...? O ya marchaste de Ecuador pensando que venías aquí? Bueno, yo de joven he sido muy en Dariego. Estuve en Colombia. Estuve en una chica que cuando fui por Colombia varios meses y me gustó mucho Colombia. Es otro país muy bonito. Y de ahí no, de ahí lo que decía era de aquí de mi país nadie me saca. No, 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 no. Pero no, el no me saca fue decirlo. Jeje, aquí estoy. Seguir elingo es margen. Me saca para muy fuerte con el café Me saca de azedores. Me saca el margen. Me tal. Gracias.